para hacerle unas patitas a esta caja lo que hice fue colocarle un tornillo si no muy grande para que no pase de este lado simplemente un pedacito para que agarre con cinta de papel coloque una tirita pequeña como para cubrir él el tornillo y después con la porcelana con arena lo que hice fue colocarle un pedacito de pasta para formar esas patitas y y cuando ya tienen preparada la pasta con una espátula con algún cuchillito vamos esparciendo la pasta quiero que vean como ya adelanté en este caso la pasta de cartón recuerden que es de este color marrón lo que hice fue con un pincel un pincel chato en este caso un pincel de esta manera lo que hice fue darle de color negro todos así en los bordes y comencé a pintar también con rojo y primero con este rojo carmín tratando de integrar el negro con el rojo y después en el centro comencé con un rojo de cadmio más clarito que después podemos aclararlo un poquito más cuando ya le dimos una mano en esas partes donde están los hilos traten de aguar un poquito la pintura para que penetre bien y se tapen las partes blancas lo que voy a hacer ahora es con el color rojo voy a empezar a pintar las partes citas intermedia una vez que dejaron secar que lo que van a hacer con el color rojo en este caso de cadmio y van a mezclar un poquito de ese mismo rojo con amarillo y van a ir tocando primero con el rojo solo ven en estas partes donde era de color bordeaux le van a dar ese toquecito y después en las partes que ya le pasaron le van a dar el el amarillo sí y de esa manera van a ir aclarando i como ya voy adelantando lo que hice fue comenzar con la pintura dorada sobre los relieve que voy a pintar la caja también de color rojo así que va a quedar para dar un solo color y y y y y y y y para dar este color lo que hice fue cobre y metalizado y un poquito de plateado y y y así hacemos todo después pintamos el angelito y vamos a la caja y como es un objeto añejo lo que hice fue un poquito de aguada negra y le di un toquecito fíjense un toquecito ahí y después retire con un trapito húmedo y como para que me quede fíjense y y y y y y y miren como ya quedó le dejé el rojo porque me gustó como quedó con rojo la las patitas y se las puente de dorado y la tapa que ya la tenemos ahora sí me encanta como quedó espero que a ustedes también les guste y la parte interior la voy a pintar con este verde oliva miren como quedó solamente falta el barniz así quedó adentro acá también tenemos el mismo color afuera lo que hice fue pintar de rojo y después le di un toquecito más de este flúor sí rojo flúor para resaltar y en los en los hilos lo que hice fue mantener un poco el color negro de fondo y después resalté con un toquecito de dorado con el pincel apenas lo humedecen y hacen lo mismo que hacíamos con la luz en la parte de aquí arriba y ya tenemos una preciosa caja antigua lista para poder regalar un detalle único una reliquia realmente una reliquia espero que les guste que quieran hacerlo y recuerden que aquí debajo les voy a dejar los links a otros vídeos a la pasta de cartón a la pasta de acerrín y a otras pastas si ustedes les gusta y a todos los proyectos de mi canal crear tm a los espero nos vemos pronto saludos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.